Paola Suárez Paola Suárez es una de las personas que más hizo para fortalecer la industria audiovisual de la provincia de Córdoba. Su legado está en cada título que se estrena en las pantallas del mundo, no solo en los de hack content. Porque más allá de la importancia que dejó desde la productora, su trabajo impactó en el mundo de la producción de Córdoba y de Argentina. Fronteras afuera saben muy bien todo lo que hizo Paola Suárez por la industria audiovisual. También conocen de memoria los hitos que posicionaron a Hacke Content en el exterior, con la chica que limpia como estandarte. Luchadora, creativa, apasionada, comprometida, dedicada. Paola desarrolló un trabajo minucioso con objetivos siempre claros. La equidad de género, las miradas diversas y un modo único de entender el mundo desde el interior. Paola fue convencida de la importancia de las estrategias federales. Y estuvo desde el inicio en la creación de la ley que dio origen al polo audiovisual Córdoba. Paola dejó una huella muy profunda, imborrable. En cada producción que nace en Córdoba, su marca estará siempre presente. Paola dejó una huella muy profunda.